¡Suscríbete al canal! 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 Así va a suceder algo que haría que aquella Navidad fuese muy especial. ¡Qué emocionante! ¿Crees que he pedido demasiadas cosas a Santa Claus? Pues la verdad, yo diría que sí. Es que todos mis juguetes están viejos y rotos. ¿Entonces no hay solución? ¡Qué desastre! Pues sí, la cosecha ha sido muy mala este año. Para empezar, llovió demasiado el otoño y se pudrió la mitad. Después las heladas llegaron muy pronto. Ahora apenas nos queda algo de grano para llegar hasta la primavera. Pero bueno, ¿estás seguro de que Santa Claus no podrá venir este año a traer los regalos de Navidad? Estoy segurísimo, Mario. Los renos de Santa Claus necesitan alimentarse para hacer todo el viaje y no nos queda ni un gramo de pienso para ellos. Pues no lo entiendo. ¿No queda absolutamente nada de pienso en ninguna parte? Podríamos ir a buscarlo a otro sitio. Y ya lo he intentado todo. Incluso he ido a visitar las granjas más cercanas a ver si ellos me podían dejar algo. Pero tuve que volver con la cesta vacía. Pues vaya desgracia, se nos ha caído encima. Sin comida los renos nunca podrán traer a Santa Claus hasta aquí. Qué lástima, nuestros hijos se van a quedarse en sus regalos de Navidad. ¿Has oído? Sí, claro que lo he oído. Anda, vámonos de aquí. Bueno, amigos, digo yo que habría que darle la mala noticia a los niños. Sí, ¿y quién lo hará? Compadezco al pobre desgraciado al que le toque cumplir semejante papeleta. Ahí está bien, de acuerdo, lo haré yo. Es que tú tienes más facilidad de palabra, Mario. Eres un gran orador. No hace falta que me des tanta cova, Anastasio. Venga, vamos a reunir a los niños en la escuela. Eso, eso, muy buena idea. Así les podrás dar la noticia a todos a la vez y acabaremos antes. Ah, en fin. Bueno, yo, nosotros, os hemos reunido aquí porque esto pasaba por aquí. Y me dije que, bueno, claro, en fin, no sé. Ay, pobre papá. Y bueno, por consiguiente, es por esto que, no sé, lo que quiero decir es que, es que... Calixto, tendríamos que quitar la nieve de la entrada. Lo siento, estoy ocupado. Pero, Calixto, nuestra obligación es... ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Eh? Vaya, lo siento mucho, Calixto. Es que con tanta nieve he agarrado un resfriado que no veas. Sí, ya lo veo. Bueno, ¿qué me dices? Voy a buscar las palas y nos ponemos a sacar nieve, ¿eh? Vale, vale. En cuanto acabe de montar el castillo, te acompaño. ¡Lete! Toma, gracias. Ay, jefe, se me está congelando la cola. No grites tanto que nos van a descubrir. ¡Ahí va, los perros! ¡Calla, calla! Bien, ¿por dónde empezamos? Quitemos de en medio ese montón de nieve tan grande. ¡Vamos! ¡Aquí está pasando algo muy raro! ¡Ya he eliminado ese montón de nieve, Calixto! ¿Ah, sí? ¿Ten rápido? ¿Y cómo lo has eliminado? ¿Lo has deshecho a golpes de pala o lo has derretido con agua caliente? ¡No, no ha hecho falta nada de eso! Simplemente lo he asustado y se ha alargado corriendo. Pues, veréis, resulta que... Vaya, es que no sé cómo empezar. Bueno, os tengo que decir que... ¡Nos tengo que decir que... ¡Chicos! Lo que quiere decir mi padre es que esta noche Santa Claus no podrá venir, así que no tendremos regalos. Exactamente, hijo. Me has quitado las palabras de la boca. Vaya, vaya. Así que Santa Claus no va a venir. ¡Qué información más interesante! Resulta que no hay comida para los renos del trineo de Santa y se morirían de hambre antes de llegar aquí. Así que lo siento, amigos, pero tendremos que esperar hasta el año que viene para tener regalos de Navidad. Pero, hijo, ¿tú cómo te has enterado de todo eso? Es que os oímos sin querer. Lo siento, papá. Ya sé que está mal escuchar las conversaciones. Bueno, no importa. La verdad es que me ha sacado de un apuro muy gordo, hijo. Gracias. ¿De qué se ríe, jefe? ¿Se ha acordado de un chiste? Es que se me ha ocurrido un plan genial. ¿Eh? Jefe, creo que vamos a tener problemas. No te preocupes, resbaladizo. Camuflados con la nieve no nos verán. Jefe, creo que la nieve se ha derretido. ¡Ah! 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 ¡Esto es aturar! ¿Qué? ¡Ay! ¡Es que nos pilla el bebé! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, menos más! ¡Qué pena, Santa Claus no vendrá! ¡Vaya, me quedé sin muñeca! ¡Mira que sois cursis! ¡Eso os pasa por creer en esas paparruchadas, Santa Claus! ¡Vaya camelo! ¡Santa Claus no es más que un gordo farsante vestido con un traje ridículo! ¡Felicidades, amiguito! ¡Para mí! ¡Gracias! ¿Qué os ha parecido? ¡Ese es el auténtico Santa Claus! ¡Un engañabobos! Pues es verdad, nos ha engañado. No, no es verdad. Santa Claus no es ningún engañabobos. Es un personaje entrañable y le gustan mucho los niños. ¡Todos los niños! ¿Ah, sí? Pues si a Santa Claus le gustan tanto los niños, ¿por qué no se ha dejado sin regalos? ¡Venga, contesta! Él no tiene la culpa de que las cosas hayan salido mal. Él no tiene la culpa, él no tiene la culpa. ¡Excusas! Lo que pasa es que es un farsante. ¡Eso! ¡Eso! ¡Apolo tiene toda la razón! ¡Sí! Santa Claus no es ningún farsante. Así le agradecéis todos los años en que os ha traído regalos, criticándole al primer fallo. ¡Al primer fallo! ¡Nos deja colgados en cuanto le surge un problema! ¡Vaya héroe! ¡No me digas que aún crees en él! ¡Sí, sí! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Paste con él! ¡Cómo odio a ese pato enano y cursi! ¡Es que le odio, le odio y le odio! ¿Aún estás enfadado? No, es que pensaba que iban a ser unas navidades un poco tristes Pues sí, con la ilusión que me hacía tener un avión ¡Eh! ¡Claro! ¡Ya tengo la solución! Nico, eres un genio ¿Qué dices? ¿Un genio yo? ¿Pero qué he hecho ahora? Has tenido una gran idea, Nico ¿Qué digo grande? ¡Genial! ¡Sublime! ¿Y qué idea ha sido esa? Como querías tener un avión de juguete pero sabías que Santa Claus no te lo iba a poder traer Te has hecho uno de papel, ¿es que no te das cuenta? Claro que sí, bueno, de qué me tengo que dar cuenta Pues de lo que acabas de hacer, Nico Ya que Santa Claus no va a venir este año Podemos construir los juguetes nosotros mismos y regalarlos en su lugar ¿Qué te parece? ¿Pero cómo vamos a construir juguetes nosotros? ¿No me dijiste antes que todos tus juguetes están viejos y rotos? Debes tener un buen montón Pues sí, unos cuantos, la verdad es que los iba a tirar En mi casa también hay muchos juguetes viejos y rotos que mi madre estaba a punto de tirar a la basura ¿Y qué quieres que hagamos con ese montón de juguetes viejos? Podemos restaurarlos y convertirlos en nuevos Claro, y así tendríamos regalos para todos ¡Eso es! ¡Anda, vamos! Aquí tengo mi oportunidad de vengarme, Bluff Me encargaré de que el plan no le salga bien y quede en ridículo Así aprenderá ese pato tan engreído a no tomarme el pelo delante de todo el mundo ¿Estás seguro de que nadie te ha visto coger los juguetes de la basura, Nico? ¿Qué va? Mi padre roncaba como una sierra mecánica Pues vamos, conozco un sitio donde podremos trabajar tranquilos ¿Les seguimos? ¡No, déjalos! ¡Esperaremos a que vuelvan! Será mucho más divertido fastidiarles entonces después de que hayan trabajado tanto Sí, cómo pesan estos sacos, ¿verdad? ¡Qué bien! ¡Tenemos luz! He conseguido pintura de muñecas viejas ¿Cómo vamos a arreglar todo esto? Todo es cuestión de combinar y restaurar Combinar... ¡Vaya! Y restaurar Y un poco de pintura para acabar ¡Eso es! ¿Qué cocina resbaladita? Sopa de verduras ¡Deliciosa! Estrella hasta el gorro de tus malditas sopas de verduritas Que no tienen gusto ni color ni sustancia alguna Pero tienen muchas vitaminas ¡Vitaminas! ¡Mira lo que hago yo con tus vitaminas! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Ven cómo! ¡Quema! ¡Quema! Pues la verdad, jefe, yo prefiero tomarla con cuchara y un plato como todo el mundo Hoy es Navidad y no vamos a comer verdurita Por una vez al año al menos quiero comer carne ¡Me oyes, carne! Y tengo un plan Pronto será la hora De acuerdo, jefe, esta mañana ¿A dónde vas, especie de marmota? Pues a mi camita, a dormir, claro ¿No acabas de decir que pronto será la hora? Sí, la hora de poner en marcha mi plan No la de irse a dormir, especie de vago con el cerebro de almohada ¿Y qué plan es ese? ¿Qué te parece? Está demasiado flaco ¿Ah, sí? Eso tiene arreglo Venga, híchame ¡Hola, amiguito! ¿Qué regalos has pedido por Navidad? ¡Oh, pero sí es Santa Claus! Así que al final has venido ¿Tienes algún regalo para mí? ¡Sí, este! Soy yo, tarugo, ¿no me reconoces? Sí, su manera de pegar es inconfundible Entraré en la granja fingiendo ser Santa Claus y ñam, ñam, ñam Aquí está el trineo Jefe, ¿dónde están los rinos? Pues aquí ¡Arrejo! ¿Qué, wiki? ¿Qué te está pareciendo la historia de momento? ¿Te gusta? Mucho, Mitriani, mucho Hay que ver qué malos horrendos Mira que hacesse pasar por Santa Claus Aunque seguro que al final mete la pata como hace siempre ¿Verdad que sí, Mitriani? Uy, desde luego, desde luego Mete la pata, la otra pata, los brazos, el rabo y hasta el hocico Pero, ¿cuánto le ha salido bien un plan a Horrendus? Pues la verdad que yo recuerde nunca Todos sus planes acaban en desastre ¿Pero qué fue lo que pasó esta vez? Anda, cuenta, cuenta Que tengo ganas de saber cómo sigue la historia Bueno, pues esta vez, Horrendus Ah, pero espera un momento Oigo que alguien se acerca y seguro que son nuestros amigos Será mejor que los esperemos ¡Buenos días, Mitriani! ¡Buenos días, wiki! ¿Qué tal? Hola, ¿ya habéis escrito las cartas? ¡Sí, Mitriani, la carta Santa Claus! Y nos traerá muchos regalos ¡A todos me nos agüite! ¿Cómo? Que a mí no me va a traer regalos Santa Claus Claro que me los va a traer ¿Creéis que todos van a ser para vosotros o qué? Bueno, ¿cómo tú no has escrito carta? Claro, tonto, porque yo aún soy muy pequeño Y no sé escribir Pero no te preocupes Santa Claus sabe lo que yo quiero Sin necesidad de tenerlo escrito en una carta Y me lo traerá todo, ya lo verás Bueno, bueno, si tú lo dices Pues yo no me lo creo Pues ya lo verás mañana Seguro que a mí me deja muchos más regalos que a ti ¿Qué digo muchos? ¡Muchísimos! ¡Cantidad! ¿Ya ha empezado Mitriani con el cuento? Sí, y está de lo más emocionante Horrendu se ha disfrazado de Santa Claus Para poder entrar en la graja Y comerse a todos los animales ¡Qué supercuente! ¡Qué tramposo! Sí, y mientras tanto Feo y Nico están escondidos en una cueva Fabricando juguetes en secreto Pero ahora ya es tarde Lo seguiré contando mañana A la chincha y rabia Que yo he escuchado el cuento Y vosotros no Porque no estabais Bueno, bueno, Wiki No seas así No te metas con tus amigos Que tampoco hay para tanto Además, ya se lo contaré Y mañana contarás Cómo se acaba la historia ¿Eh, Mitriani? ¿Lo contarás? Desde luego, desde luego Pero antes, como hago siempre Os voy a explicar un pequeño adelanto De lo que os contaré mañana Horrendu, disfrazado de Santa Claus Tal como Wiki os ha dicho Llegará a la granja Y tendrá algunos problemillas Eso me gusta La verdad es que en esta aventura Horrendu lo va a pasar bastante mal Para sufrir estroficio tras estroficio Y accidente tras accidente Va, se lo tiene merecido Por tener tan mal el bien No, pero es que le van a pasar Cosas realmente muy divertidas Pero divertidas de verdad En cuanto a Feo y Nico Lo van a pasar fatal Por culpa de Apolo Que, como sabéis Trata de vengarse de Feo Por haberse enfrentado a él En el patio del colegio ¡Sí, Kiara! Y unos estroficios mucho peores Que los de Horrendu Si resbaladizo Mañana os lo contaré con detalle Siempre te lo dejo Si es lo más emocionante ¡Sí! ¡Adiós, Guido! ¡Oh! Oye Se terminó la historia Se va el patito Feo Con todos sus amigos Pero cuando regresen Te harán soñar feliz Cantando Bailando Jugando Amando Oye Habrá más aventuras De amor y de misterio De bosques encantados De brujas y de duendes Te harán soñar feliz Cantando Bailando Jugando Amando ¡Adiós!